Joder ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mucho, mucho frío ¿Qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Bien? Bueno, os cuento Marcha inédita, chavales, para vosotros y para mí Piedra escrita en Cenicientos Madrid Esta es la primera edición que hace esta La Ghost Island, ¿vale? En teoría son dos rutas 35 kilómetros, 1650 metros acumulados Que esa es la que deberíamos estar Y otra que son 52 kilómetros con 1000 metros acumulados Que esa es la que creo que vamos a intentar, ¿no chicos? Bueno, a ver, intentar, intentar La cosa es que ya sabéis No estoy haciendo vídeo Pues no estoy montando en bici No estoy entrenando He cambiado de empleo Y con lo cual me ha cambiado todo el tema horario Así que no estoy entrenando Estoy muy mal de forma Estoy gordo perdido No hago más que comer jamón y mierda El tema está en que Yo no sé si puede dar con 52 kilómetros y 1000 metros Pero por esta zona Esta zona Que mirad Nada más que cerro Así que bueno Lo vamos a intentar, ¿vale? Pero en teoría vamos a salir en la larga Y ya luego Vemos a ver qué es lo que hacemos Me he venido Con el gran Luis Ma Gran, además Literalmente gran Hijoputa Con una XL Le sacaba dos cabezas a mi pobre bici El gran Angelito Y mi amigo Nacho Que se incorpora al grupo Nos hemos venido nosotros tres micro-oches Y luego ha venido Así que bueno A ver Esta marcha Es primera edición Seguramente que habrá fallos como todas Pero esta especialmente Tiene un hándicap Que es que la gente de Ghost Challenge Tiene muchísima experiencia Organizando este tipo de eventos Así que bueno Se supone que todo va a estar de puta madre Además no es una marcha barata Creo que eran 22 pavos O 25 euros No lo recuerdo bien Pero Te dan la bolsa de corredor Pues una barrita Una bebida energética Y no recuerdo que más Lo típico Y bueno Promete estar bien organizada Lo único que sí dicen Que al final dan Creo que patatas revolconas O guiso de ternera O algo así No sé Pero que está bien Que te dan tu comida Hay servicios Hay duchas Está todo bien esquematizado Y bueno Vamos a ver qué tal Buen ambiente Se han autoló los dorsales Y ya os digo 15 de diciembre Dicen para ulti Para algunos Es la primera de la temporada Para otros La última del año Como un servidor Y bueno Vamos a ver qué tal Vale Que no me extiendo más Joder Que os doy la chapa Macho Párame Hostia Alfredo Para ya de hablar Cojones Que aburres a la peña Pero bueno Venga Vamos a darle Vale Chócala Muy bien ¡Larga! ¡Larga! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¿Y esto? ¡Larga! ¡Larga! ¡Vamos! estamos atascados que no sé por qué porque no es casi técnico esto pero el tema está en que nos han pillado lo de la corta sabes y no veas como van como cabras claro yo van compitiendo yo les entiendo hombre van compitiendo a ver más ahí que no tiene por qué epa nada nada a mí me da miedo que venga de la corta que venga a todos ya aquí hay que hacer equilibrio tío no bajarla bien la puta no bajarla bien pero bueno ya sabes como es paciencia y ya está es que hay algo desfavorecido sabes perdón perdón que me metas vamos a intentarlo por lo menos ahí va ostión está bien tío es que ha sonado el suelo bueno esto parece que se mueve lo de la corta está está masqueado es que se mueve ¡Vamos! ¡Gracias, Chico! Estaba perdiendo aire y he parado a llenar la agua de atrás. Y he aprovechado para quitarme el chubasquino, que ya me sobra. Pero ya veréis que ahora empieza a llover, porque así me pasa. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Una cerveza para mí! Definitivamente la corte hoy A tu favor Me duele la rodilla izquierda ¡Madre mía! Y hecho por uno Con 23 km Pero bueno, ha sido muy rápido también Para tener tanto tiempo sin montar en bici ¡Uff! ¡Qué bonito! ¡Uff! ¡Piedra! 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 Que ha roto algo, no se si ha roto sillín o tija Es que ha sonado PAH No no no, es que el sillín esta para arriba Es que yo partí un sillín de carbono así Puto gordo Y el otro se ríe Hijo puta No se El cacho roto no se ve Y no se ve que esta torcido ni nada Yo creo que ha cedido Ha cedido un poquito Pero es que ha sonido Todo bien, todo bien Todo bien, gracias Ha sonado rotura tío, por eso no juego nada Como cuando vas en carretera que pasa la repuesta y te pasa atrás del mismo Y luego para el y le pasa otra vez Y este cabrón En la ultima esta vez amigo de el tío De cuando viajo de sol Cuando viajo de sol Cuando viajo de sol Cuando viajo de sol Cuando viajo para arriba Y cojo algo que sea de referencia a alguno que me guste Y le paso Y luego me paso otra vez a mí Y aquí hay algo raro No repostamos a la misma hora Os saludáis para ganar y todo Bueno parece que ha cedido Bueno parece que ha roto no Parece que ha cedido No se ve aquí Que maravilla Hola soy Rosa y esta es mi dating story en la ruta Siempre grabo esto antes Y luego como Pero es que venia tan cocido Tan jodido Que conmizo algo Y luego os lo muestro Eh Ahí me he visto En la venta Ahí me he visto de puta madre Tiene empanada Tiene galletas Tiene bollos Tiene frutas Tiene plátano Tiene naranja Tiene isotónico Coca-Cola Agua Lo que quieras Bien 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 completo De puta madre Unas galletas de chocolate que flipas Así que genial tío De 10 de 10 No veas ¿Qué? ¿Cómo os está pareciendo? Buah Es un espectáculo de ruta O sea que bueno Viene un poquito más fresco también Para tenerla bien Pero es una chulada Eso lo dice por mi eh Jajaja Una chulada Es muy bonito además de los temas Porque yo la corta tíos No puedo más Estoy cocido cocido Le estoy diciendo que haga la larga Pero dice que no quiere Bueno Mentira Jajaja Bueno pues nada Vamos a seguir Tarde a piso no tonto ¿De qué cabrón? Jajaja El cuadricep El cuadricep ¿Qué? El cuadricep El cuadricep El cuadricep ¿Qué? Te hace un rato ya Cago en su puta madre Tiene que ir Tenía años que no me he pasado Para que tú veas tío Lo que es Lo que es parar Aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! Cuadrice derecho a calambrao Y esto que no acaba de ver ¡Luisma! ¿Estás temando, Luisma? ¡Caguanla! Esto parece un pueblo Esto es Ceniciento ¡Ay! ¡Macho! Lo que es no entrenar, ¿eh? Pero bueno Aunque me veis llorando He disfrutado la mañana ¡Ja! 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 ¡Por Dios que la plaza de toros esté abajo! ¡Ja! 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 ¡Pono! ¡Hostia! ¡Tú que no llego! El cuadrice, tío ¡Tengo que darle suave! Y circular Esta furgo Como la pilla y la greta Esta furgo Esta furgo Como la pilla y la greta Es la primera vez que pasa por aquí ¡No! 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 ¡Madre mía! ¡No! Esta furgo ¡Yup! ¡Yup! ¡Venga! ¡Ostabia! ¡Ostabia! ¡Estoy! ¡Foto física! ¿Sabéis quién ganaron tres? Madre mía de guía. Vamos a cambiarnos y venimos. Y dejamos las bicis. Nene, nos cambiamos y venimos. Para estar secos. Nos traemos la bicis para no dejarla ahí. Si no, venga, vamos. Por aquí atrás. Rapidito, valoración de la marcha. Chicos, por favor. Muy bonita. Bonita de 10. Pero se sufre un poquito, piedras y demás, pero... Pero es muy bonita. Un recorrido muy bonito y bueno. Si no fuese por tanto ron, estaría... Pero está genial, para repetir, como dice el colega. A ver, yo recomendada 100% esta marcha. Mira que yo no me la llevo muy bien con la organización de estos eventos porque me dejaron tirado con otra cosa, me trataron muy mal. Pero bueno, pues me apetecía hacer una, me apetecía hacer una en esta zona y la verdad que no ha defraudado. El recorrido no es el más espectacular que he hecho, pero tiene de todo, ya lo habéis visto. La señalización perfecta y el avituallamiento de 10. Para mí esas tres cosas fundamentales. Con lo cual yo le doy un 10 total a la marcha. Ahora que si le está sosa las patatas que nos vamos a comer, o no hay cerveza, o no... Eso ya es lo de menos, pero hasta ahora de 10, de verdad, es muy recomendable. Así que nada, nos vemos aquí el año que viene de nuevo. Chau. Venga, despediros, hijos de puta. Chau. Chocala. Chau. Chau. Chau.